Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Yo soy Leslie Mackenzie. Y traigo súper, súper, súper. El día de hoy me acompaña de nuevo Alexa. Felicidades, no, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias por estar conmigo otra vez. El día de hoy les tenemos un video. Es un poco espontáneo porque la verdad estuvimos pensando qué grabar. Y se nos ocurren muchas cosas y a la media hora decidimos... Este se me hizo agua la boca. Vamos a probar dulces extraños. Muy extraños, o sea, compré un par de dulces y los vamos a probar aquí para ver qué tal saben. La verdad es que están muy raros, no sabemos si piquen, no sabemos si sean dulces. No tenemos idea de nada porque creo que son japoneses, chinos, asiáticos. Así que bueno, de eso va a estar el video de hoy. Espero que lo deshacen muchísimo. Acompáñenos. Ok, pues ya tenemos aquí los dulces, ya se los enseñamos. La verdad es que están muy extraños. No tenemos idea, nunca antes ninguna de las dos los había probado. Tengo miedo. Yo estoy emocionada. A mí me emocionan estos que son, miren, como, no sé, siento que saben ricos como cerealito. Pero qué me gusta, ay. A mí estas son como papitas. Se ven buenas. Así que bueno, vamos a comenzar. ¿Cuál te vas a poner? Cinco minutos después. Yo digo que por estas cosas va. ¿Te parece? Vamos a comenzar probando esto. ¿Quién sabe qué rayos sean? ¿Te parecen bonitas? Ve la textura, es como... A ver, las abrimos. Comi, loca. Huele... No me gusta cómo huele. Ay, no sé. A ver, vamos a probar. Dice... Porque está en japonés. Ellos se hablan japonés. Ah, no es cierto, ¿quién sabe qué dice? Huele a Coca-Cola. Sí, miren la Coca. Pero ahí los sabores. Agarra, a ver, ahí es una rosa. Una rosa. Veamos y vamos a ver qué calificación le ponemos. Todo parece que son gomitas. ¿Estás listas? ¿Todo? Todo. A mí me hace como de Coca. Tiene un sabor peculiar. Jengibre. No, la mía no. La mía tiene un sabor peculiar, pero no sé describirlo. Creo que es de jengibre, miren. Jengibre es como una raíz. ¿No es de jengibre? No, el jengibre es una raíz y se ve así justamente. Ahora tú pruébalas a otras. Pues no, a mí no me meto mucho. Es así medio sabe a Coca-Cola, pero no. Esto sabe rica, me gustó. Me gusta más de Ana. ¿La quieres? No. Me gustó más la naranja. No, metela. No. Yo me la hice toda. Bueno, si me cae en la boca, me la comen. Si no te la comen. A este yo le pongo la verdad. Le voy a poner un 3, ¿tú? Un 4. Entonces se queda en 3.5. No nos gustó. Y... Vamos con el segundo dulce. Ahora tú elígelo. Estos. Son como unos cacahuates japonés. Pero tienen un camarón aquí. Camarón. Bueno, a mí me encanta el camarón. Tengo que confesar que yo soy como la reina de los camarones. A ver, de camarón, camarelo, cam... No, de camarón, caramelo, camarelo, camarelo. Así como lo dijiste, estoy malito. A ver, de camarón, camarelo... Camarón, caramelo, caramelo, camarón. A ver, está bien camarón, caramelo. Camarelo, camarelo. No. Camarón, caramelo, camarelo, caramón. ¿Cómo es? Camarón, caramelo. Caracol. Huelen a cacahuatón. Ay, pero no, huelen... A ver, espérate. Sí huelen a pescado. Mira, inhala, inhala, inhala. Sí. Huelen rojo. ¿Estás lista? Estoy lista. Me parecen huevitos de dinosaurio. El olor. El olor me parece un poco... Estás agradable. ¿Verdad? Sí sabe en la camarón. A ver. Es buen anotón. ¿Cómo no? Proba otro. Me supo a palomitos de caramelo. A ver, ¿qué otro? Huele a pescado. Huele a charal. Anda, eso. Huele a charal. Sí, huele a charal. Cuando vas al súper y hay charales, a eso huele. Pero no sabe a nada. A mí no me supo a nada. A ver, pruébate otro. Si lo chupas, sí sabe a charal. Bueno, ¿cuánto le das? Un, dos. Yo también. No me gustaron. Ah, ahora sí. Ay, sí se ve. A mí ya no me gustaron. A ver, solo sabe en la cámara. ¿Sí? ¿Te gustó? No. ¿Cuánto le das? Tal vez. Ok. Sí, no. Nosotros le dimos un dos, entonces es casi lo mismo. Ok, vamos por el tercer dulce para probar. Y a mí, entonces, vamos a probar este. Este está muy gracioso. Este me ayudó a escogerlo mi hermano. Vean, es esta cosita, es esta cosa. Parece un frijolito. Se dice Hokkaido, caramel, tokachi y azúcar. Vamos a abrirlos y a ver qué tal saben. Más que nada. Ah, mira. ¿Listo, sí? No, espérate, vienen diferentes como lo imaginaba. Pensé que iban a venir como estos frijolitos, pero no, vean, vienen como chicle. Chicle es bomba. A ver, ¿cómo huelen? No huelen. ¿Aló? ¿Estás lista? Sí, paren de chicles. Yo voy a hacer chicles, ¿no? Una, dos. No, tres. Ay, nos van a caer las molas con el chicle. Ajá, no me gustaron. A ver, a ver, a doctor. ¿Cómo son para trabajar el doctor? A dentista o algo así. Dime, que me fallaron. Yo les apostaba mucho a estos frijolitos que... Se cayó. No puede ser. Son las peores. Les doy menos diez. Sí, se me hicieron peores los primeros. No, a mí no me gustaron para nada. Sí, no saben buenos, la verdad. Así que bueno, otro tache. Le ponemos un menos diez. Menos cinco. Vamos a continuar. Nos están decepcionando los dulces. Debe de haber alguno que nos guste. ¿Qué me gusta? ¿Cómo están? Esto. O sea, son fresitas. Yo creo que deben estar buenas. O sea, las fresas son buenas. Sí, las fresas son súper ricas. No. Como pueden ver, está todo en... Ah, bueno, hay cosas en inglés, pero son los ingredientes. ¿Esto se siente desde que las compramos? O sea, es como demasiado gelatinoso. Es demasiado gelatinoso. ¿No saben cuánto? Sí, se siente muy aguadito. Se siente extraño. Bueno, cabe mencionar que es cuestión de gustos. O sea, no estamos criticando el dulce como tal. Solamente estamos diciendo que a nuestros gustos no nos gustó. Uf, huele a fresa. Mucho, mucho. Oye, son muy transparentes. Son como gomitas, ¿no? Sí. Pero no tienen forma de fresa, tienen forma de piedra. Sí, como una piedrita. Tienen como puntitos por adentro. Si las ves contra la luz. Una. Dos. Tres. Es que como que se pegó, ¿no? A ver, una, dos. No. Otra. A ver, ¿qué te lo he hecho aquí? Pues... No saben más, sabe a vaca. No. Sabe a vaca. Sabe secón de vaca. Mira, cierra tus ojitos. Mira, ya lo sacan. Cierra los ojos. Imagínate... Cierra los ojos. Imagínate que vas caminando en la granja. Y imagínate el olor de vaca. A eso. Es cochina, pero no me sabe a eso. No tienes imaginación. Yo le pongo un cinco. Pongo un seis. Muy bien. Ahora es momento de probar estos. La verdad es que yo siento que estos no nos van a decepcionar. Siento que estos van a ser hermosos. Porque vean, es como de chocolatito. Son de sabor a chocolate. Así que estas no nos pueden decepcionar. Vamos a probarlas. Siento que es como un cerealito. Y este huele a comida de alimento para conejo. Huele a chocolate. No, sí, ya volví a chocolate. Pues sí, se ven como cerealitos. Sí, son redonditos. Se ven un poco... Aritos y chocolate. Siento que me van a gustar mucho. Espero que sí también. Ojalá que estén unas excepciones. ¿Está lista? A ver, ¿nos lo echamos? Va. Una, dos. Otra vez. Espera, a mí no lo puedo decir. No, 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 no. Me tenía que ir a... Agua, eh. Ya casi, ya casi. Están ricos. Se hacen en la boca. Muy rápido. Uy, qué rico. Yo quiero más. Porque aparte no están tan dulces, ¿sabes? O sea, como que sí saben a chocolate, pero no tan potente. ¿Cuándo le das? La verdad, le voy a poner un... Le voy a dar un poco de andallita. Le voy a dar un ocho. Porque siento que, no sé, le falta un poquito más de sabor. Yo le doy de dulce. ¿Sí? Sí. Mira, pruébalo. A mí también, porque no me gustan mucho las cosas tan dulces. Entonces le doy una de cinco. Ojo, eh. Me gustaron mucho. Vamos con el siguiente dulce. Ahora sí. Bueno, por lo menos ya nos gustó uno, hace mucho. Así que, bueno, esperemos que a nosotros nos gusten. Este. Este es el que más me llamó la atención. No, yo creo que son como pastillitas. Siento que son como aciditos. Y en esta caja que tiene aquí adentro... Hay algo más. Yo pienso que son de uva y que van a saber ricos. Pero vamos a olerles. Una, dos, tres. Uy, está muy bueno. Te muero bien, vale. Ya sé, ya sé qué saben. ¿A qué saben? Saben a unos dulces que vendían en una bolsita. Eran dos cositas, como dos bolsitas. Y en una venía un palito, así. Claro. Y en otro venía como un polvito. Entonces tú lo hacías así. Y lo metías en el polvito y lo hacías así. Y también lo vendías. Sí, 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 claro. Sabe muy rico, sabe palito. Eran de un bonito, como de un maguito. Era un maguito. Tic, tic. ¿Ese no es un cereal? Ah, sí, cierto. Tic, tic. Sabían delicioso, así que yo, a mí me gusta, me gusta. A ver qué ver qué hay dentro. Me gusta, me gusta. Yo le pongo, ah, pata a la cajita. Ah, creo que es un juguete. Es un brochecito. Mmm, pero ahí no sé. Ay, qué bonito. Aparte de que vienen dulcecitos entonces. O sea, bien dulcecitos. Ah, ah, ah. Ya, ya. Me lo pretendiendo que cerrase. No. Es un brochecito. Un brochecito. ¿Cuánto le das? Le doy yo aquí esto. Yo le doy un 9. Ay, están bien ricas. Están ricas, pero están muy dulcesitas. Ahora vamos a continuar con otro dulce, ya casi se lo están acabando, pero yo voy a votar por estas cosas que son como papitas, o sea, yo siento que son churritos. ¿Serán de diferente sabor? No creo, porque todos se sienten tojados. Miren, yo siento que es el mismo sabor, pero voy a elegir el rojo, siento que el rojo pica, así que voy a elegirlo. Ay, se ven bien bien. Sí, se ven muy bonitas. Miren, son como... Yo como este churritito, tito, tito, tito. Le voy a echar varios a ver qué están. Ay, no sé, pero están bien tiernos. Ay, están buenos de usar. ¿Sí? Saben a salesita. A ver, yo voy a probar ahora estos, ¿va? Va. ¿Pican? ¡Pican demasiado! Los inocentes, o sea, te pasaron eso. Están bromas. Está picando. Saben igual que los míos. Bromas. Bueno, ¿cuánto le das? La verdad es que a mí no me supieron a nada. No pican, era broma, no pican absolutamente nada. Están muy tiernos, pero no saben a nada. Saben a sal. Ni a sal. Yo les pongo un 5. Yo un 7. Pero si les echan limoncito y saldita, yo creo que... Yo a mí sí me gustaron, la verdad. Me veo muy ricos. No, no, no. Vamos por estos chiquitos. Siento que son como unos chiclosos. Tienen figuritas, creo que es un durazno. No sé, algo parecido. Vamos a ver qué tal saben. Ay, son chicles. ¿Son chicles, chicles, chicles? Sí. Ay, interesante. A ver, a ver. A ver, yo voy a agarrar una rosa clarita. Ay, huele delicioso. Ay, huele delicioso. No, 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 no. No saben más. Están muy buenos. Bueno, sí. No, sí está coquetónico. Pero siento que se les va el sabor súper rápido, o sea, ya ahorita ya no me toman. Saben fresón. A ver, me gusta. Fancy. Le pongo un... ¿Cuándo le pones? Pongo un 8. Es que sí tiene mucho sabor al principio. Sabe nada. Es un sabor raro A chai A té chai Como a especias Ajá No, es chai Me supo chaicito y no me pasé Ok, pues bueno Ya nada más nos quedan tres por probar La verdad es que estos tres se ven muy Como que los dejamos al último Porque siento que son los mejores ¿Tú qué opinas? Sí, tengo muchas ganas de este ¿Sí? Vamos a probarlos Conicen alguita de sushi Y son como Según yo son papas Como a la francesa Con especias Y marinado en Alga de sushi Sí huele como a Planta Como a alga Bueno, me agarra uno No, que no me desercieron Por favor El olor no me encantó Siendo que No sé No se antoja No es algo que Que me abre la pelita Ok, una Dos No me desagrada Ok A lo mejor con ranch Me gustan Más o menos Más o menos Último, está raro Es papa Es papa Con alga Bueno, yo también le pongo un 5 Pero igual si me los comería Yo le pongo un 7 Porque al final te dejan un mal sabor de boca Literalmente La siguiente Ya nada más nos quedan dos dulces Estos Se llaman Caplico Y tienen un heladito ahí Según yo es un heladito De fresa Se ven muy bonitos Espero Es que todos los que escogimos se veían bonitos Y los únicos Realmente Amoritos Que me han gustado Estos están bonitos Mira Tienen un platito Son como huevos Como una de huevos Pero de queso Por eso Se me están deshaciendo Así que tenemos Una Dos O sea Uy Ya se acuerdan A las frescas Me gustaron Yo Nueve Es que mira Prueba el lado rosa En la lengua O sea La parte rosa ¿Le viste? Subió tus expectativas Sí Le pongo 8 o 5 Gracias Oye Sí se ve muy bueno eso Por último Tenemos esta cajita Vean Vamos a abrirla Para ver qué es Aunque me estoy preocupando Un poco Porque Siento que esto es para preparar Alexa Yo creo que sí ¿Sí? Ajá Porque ahí viene un sartén Y no sé qué tanto No entiendo Creo que sí me equivoqué Chispitas ¿Esto no se prueba o qué? Creo que tenemos que cocinar ¿Cómo que cocinar? 10 segundos más tarde Ok Bueno Esta cosa La última Que es esto Es que yo pensé que eran guajitos Vean Sí son guajitos Es para hacerlos Pero viene todo separado Así que lo vamos a preparar rápido Y vamos a probarlo Y es el último dulce que tenemos Aquí Mientras tanto en el cangrejo cascarudo Listo Pues ya tenemos aquí El último dulce Que vamos a probar Pero como les dijimos hace ratito Esto lo tenemos que preparar nosotros Así que vamos a prepararlo Y les vamos a decir ¿Qué tal? Y luego Pues me voy a cortar la otra Tenemos que cortar también Los corazoncitos Son como moldes Para hacer como mini waffles Vienen todos estos Esta bolsita Una cucharita Unos ¿Cómo se llaman esos? Unas chispitas de colorcitos Y algo así Es como nos tiene que quedar Este es el último dulce Vamos a ver Si nos queda rico Y si se ve precioso Dice que Llemes ese triangulito de agua Y que lo pongas En este cuadrito de aquí Después vas a agregar Polvo De los amarillos Se ve bonitos ¿No? Bueno pues ahora sí Es momento de probar El último dulce Que ya lo preparamos Vean Que bonito que es todo Cada uno le puso su estilo Le pusimos chochitos Son como mini waffles La verdad es que Parecen como tipo gomitas Se ve que están buenos O a mí ya se me subo Agua la boca por 5 Vamos a probarlos Ya después En otro video Si quieren les enseñamos Paso a paso Cómo se hacen A mí me encantó Me encantó hacerlo Me sentía como Niña chiquita Cuando te regalan Cositas de cocina Así ¿No? No te divertiste Te quedó muy bonito Así que bueno pues ahora sí Llegó momento de probarlo ¿Está lista? Sí Una, dos, tres Me gustó mucho Me gustó muchísimo Me encantó Me encantó Son como gomitas Me encantó Me encantó Me encantó Es que son Es que son diferentes sabores Y se venían ¿Qué? El tiempo ahí haciéndole Amasando una cosita chiquitita Para hacer un waffle Sí Bueno pues esto ha sido Todo por este video Espero que les haya gustado La verdad es que nos divertimos mucho Comimos bastantito ¿Cómo te sientes? es llena. Yo también, pero a mí sí me duelen un poquito los toques. Pero bueno, pues ni puedo. Ni modo. Te comemos bastante, pero la pasamos muy bien. Espero que les haya gustado mucho este video. Ya saben que le estoy agarrando la onda. Ay, me está pisando. Espero pronto hacer más videos con Alexa. Los queremos mucho, yo los amo. Muchas gracias por tanto apoyo y gracias por siempre estar aquí viendo nuestros videos. Bueno, mis videos donde Alexa también sale. Se los dejamos aquí en nuestras redes sociales por si nos quieren seguir para que conozcan más de nuestro día a día, para que nos den historias y todo lo que seguimos todos los días. No olviden suscribirse, activar la campanita para que les lleguen notificaciones de que subí un nuevo video. Nos vemos en otro video. Y bueno, ya ven que me están poniendo las pilas. Un aplauso. Adiós. Los amamos mucho. Besitos. Uy, se me está acabando la pila. Qué bueno que ya acabamos. Adiós. Ay, mi espalda sonó bien bañita y me hizo grabar. Espérame aquí. Ay, no, pero para que se me... Uy. Bye. Amén. Gracias por ver el video.